Con el propósito de impulsar el desarrollo, el Gobierno Regional Cusco, presidido por el ingeniero Edwin Licona Licona, firmó un importante convenio con la empresa GILAT Networks Perú S.A., representado por Santiago José Borja Godoy, con la finalidad de instalar infraestructura de telecomunicaciones y brindar servicios de banda ancha y construcción de la red dorsal de fibra óptica, que beneficiará a 615 instituciones, tanto en salud, educación y seguridad. Este es el día más importante e histórico que yo he soñado en la región del Cusco. Primero porque yo soy educador, he vivido muchos años de la educación y todo lo que tengo se lo debo a la educación y a la ingeniería. Y para mí, uno de los principales preceptos de venir a ser gestor en el Gobierno Regional son ellos, los niños y los jóvenes, porque también soy padre de familia. Y ellos, en su momento, van a saber reconocer las bondades que tiene este convenio que abre las puertas a un mundo nunca antes soñado, un mundo histórico de igualdad entre todos a nivel del mundo, de compartir conocimiento, de compartir experiencias. La firma de convenio permitirá el despliegue de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la seguridad de la región Cusco y la transformación organizacional hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Esa posibilidad y a marzo del 2017 tendremos las instituciones educativas con Internet de banda ancha, con Internet de alta velocidad, los centros de salud, las comisarías y también las instituciones públicas como el gobierno regional del Cusco que necesitan este servicio tan importante. Yo pongo a consideración de ustedes este convenio estratégico que significa una inversión de más de 100 millones de soles del gobierno nacional en concordancia con los gobiernos regionales. El convenio tiene una inversión de 100 millones de soles y un tiempo de ejecución a marzo de 2017 para la instalación de banda ancha, para la conectividad integral y desarrollo social de la región Cusco, que beneficiará a 177 mil habitantes, 424 instituciones educativas, 147 centros de salud y 44 puestos policiales, haciendo un total de 615 instituciones estatales de la región. Creo que esto va a permitir que Cusco dé un salto cualitativo inmenso en sus zonas rurales y que pueda realmente ser la gran región que es y mucho más. Así que yo simplemente quiero terminar agradeciendo a toda esta población tan linda que nos permite realmente trabajar aquí y desarrollar lo que nosotros hacemos, que es llevar comunicación a las zonas más lejanas del Perú. De otro lado, tras conocer la información por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que para septiembre el consorcio Cunturhuasi quedará a expedito para iniciar las obras de construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, el mandatario regional precisó que sostendrá reunión en Lima para establecer las políticas adecuadas y tomar decisiones sobre el terminal aeroportuario. Ya hay un cierre financiero que debía establecer MTC, pero lo más importante, este gobierno, antes de empezar el aeropuerto, ha pasado todos los informes a Contraloría General de la República. Felizmente Contraloría ya ha respondido a esa comunicación del Ministerio de Transportes y eso ya abre las puertas a establecer un cronograma exacto de cuándo empezamos la ejecución del aeropuerto de Chinchero, que es el sueño de todos los busqueños, que es la posibilidad de desarrollo económico además para nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!